El libro Liderar desde el futuro emergente de Otto Scharmer propone una teoría del liderazgo basada en la capacidad de los líderes para conectarse con su intuición, para ser capaces de actuar en situaciones inciertas y emergentes, y para liderar procesos de cambio profundos. Las ideas clave del libro son, 1. El liderazgo requiere una capacidad para conectarse con el futuro emergente. El futuro no es algo que ya está definido, sino que se va creando a medida que avanzamos. Los líderes deben tener la habilidad de escuchar lo que emerge del futuro y conectar con su intuición para liderar procesos de cambio que se adapten a las necesidades emergentes. 2. La teoría o como método para liderar procesos de cambio. La teoría o es un proceso de innovación y cambio que se basa en la escucha profunda, la reflexión y la acción creativa. Los líderes deben utilizar este método para liderar procesos de cambio profundos y sostenibles. 3. Los líderes deben desarrollar habilidades de presencia y escucha profunda. La presencia es la capacidad de estar completamente presente en el momento y conectado con los demás. La escucha profunda implica escuchar con empatía y sin juicios para entender las necesidades de los demás. 4. Los líderes deben tener una perspectiva global y sistémica. Los líderes deben ser capaces de ver los problemas y las oportunidades desde una perspectiva global y sistémica, teniendo en cuenta las interconexiones y las interdependencias entre las diferentes partes de un sistema. 5. El liderazgo requiere humildad y apertura. Los líderes deben ser humildes y estar abiertos a aprender de los demás, a escuchar diferentes perspectivas y a estar dispuestos a cuestionar sus propias ideas y creencias. En resumen, Liderar desde el futuro emergente es un libro que propone una nueva forma de liderazgo basada en la capacidad de conectarse con el futuro emergente, liderar procesos de cambio profundos y desarrollar habilidades de presencia y escucha profunda. Los líderes deben ser humildes y tener una perspectiva global y sistémica para poder abordar los desafíos complejos de nuestro mundo actual.